ProductionsDJs.com.ve Con producciones 100% Caracas Les presenta La Hora Loca Hora Loca Bueno señor, este combo con Miniteca DJ Anfitrión y Juego de Luces Le va a salir para su fiesta del 15 en 40.000 bolívares ¡Claro! 40.000 bolívares ¡Clarito, vale! Bien, adelante Pasó el mío Aquí está DJ Project Oña la madre Oña su madre O sea, yo no creo en eso, pero te diré que es duro de cagado ¡Walter! 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 ¡Guanter! 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 ¡Walter! 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 Cintura sola, da media vuelta, danza Cururo, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Cururo, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Cururo. Cintura en Projeto. 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 Esteban no me dicen nada, ¿qué pasa? Que ya no te veo DJ Project Es gracias al baile sola, la vista tú la descontrolas No viendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Es gracias al baile sola, la vista tú la descontrolas No viendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Los tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Los tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos No viendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Es gracias al baile sola, la vista tú la descontrolas No viendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Los tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Los tragos se embriagaron, nos perdimos, olvidamos Y nunca más nos encontramos Yo también te quiero un paquetón Yo también te quiero un paquetón DJ Project Con flor récord, estilo callejero En otro way Ya, 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 ya Tú me gustas un paquetón Pero no entiendo cuál es la razón De hablar de redao si no eres de Japón Te invito al cine para el paro a Colón Tú solo quieres pagar el malecón Te compro un radio, una televisión Un juego de salud o de habitación Y tú solo dices Dime, qué es lo que tú dices Tú me tienes loco Y yo a ti no te entiendo Háblame claro Dime, mami, qué tú dices Yo a ti no te entiendo Y tú me tienes loco Háblame claro Púpúp , púpúp, pé un gúmabón Cagote aduelo, cansado de informellas Con попадación De la siguiente Cuando un gúmabón De el rinche Cagote aduelo De la segunda Púpúp, pé un gúmabón De la segunda Cagote aduelo, cansado de informellas Yo también te quiero muy Tú eres la que me había hedado Y ahora yo soy un ganaya Es un gánalga One touch, me tapé el plástico Es un gánalga Brása, cat ! Eufair hablo You no smile You sí noimmer You no becóla Conmigo se quiere casa Porque salimos anoche Y mucho embarazado Me ofreció hasta una pegosa y el único problema es que yo no entiendo nada yo Dime, ¿qué es lo que tú dices? Tú me tienes loco y yo a ti no te entiendo Háblame claro Dime, no te nadie mico Stay with it, amigo Why you're so natico I'm in there DJ's Project ¿Aló? ¿Sí? ¿Rascaculo la orden? Ay, a ti metes esa noche Si no le contesto, si no le contesto Comenzó el perreo Si no le contesto se desespera Fíjate que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinera Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea No quiero más pelea Si no le contesto, si no le contesto se desespera Sé que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinera Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea No quiero más pelea DJ's Project No quiero más pelea En un secreto Donde tu minas doy Aní a mi A un sentimiento Como un ángel que merece Amén Con esta chicha de revista Con el esquilipo Bien como la de marita Me gusta que le incita Lo que se recita Ella no es como ser Ella dice que sabe Si sabe Yo quiero saber Si sabe Como me imagino Sabe Me la voy a comer Ella dice que sabe cuando lo dice, me va a comer, si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras dame lo que hay en tu mente, si tu mirada me dice que no es caliente Que te pones sin vida delante de la gente, disimulando Que hace mucho tu pregunta es evidente, olvidate de lo que tus amigas sienten Que tus palabras no son suficientes, porque te demoras, porque te detienes Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puedes ganarme Con fin de récord Sé que quieres, se te nota, al hablarme, al mirarme, no puedes ganarme No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el vano, que dormir calentita No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tu te mate, solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el vano, que dormir calentita Ella me pide que recame, me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que recame, toma guapa chocolate Ella me pide que recame, me le pego y yo la mato del saco Ella me pide que recame, toma guapa chocolate Hey, este merengue está buenísimo Te voy a olvidar, dime cómo te voy a olvidar Ay, este merengue está buenísimo Ya la voz Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí Ay, cómo te voy a olvidar Dime cómo te voy a olvidar Hey, dale mambo Go Oh 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 Ay, la vida la puedo perder Y te amaría de nuevo Volviendo a nacer Me vas y tú te vas Viviría solo del ayer Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte ¿Qué estaré esperando? No te olvides Te sigo amando Hasta la muerte ¿Qué estaré esperando? ¡Ya! ¡Bien! ¿Qué daría yo? Por llegar a tu corazón La verdad nacimos para ser WONTER DJ PROJECT Dice ¿Qué daría yo? Te daría solo un momento Un poquitito de tiempo Y te levanta el reloj Llévate mi corazón Un lugar, solos, los dos Y supieras mi intención Oye Puedes que se borrilla Pero no tengo prisa Pues se que yo te sentía Para bajarle ¡A mis de acá de sol! ¡A mis de acá de sol! ¡A mis de acá de sol! ¡V integriendo la decisión! ¡A mi bebé! Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Espacito, despacito Dame un besito Que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Lo que está de moda en Venezuela Lo que quiere, que la pegue a la pared Hasta no te quiere que se le pone Quiere que la cambie, que te sesione Que le gusta, que disfruta Juro quiere que le den Una banderota que me lleva a la roya Nunca he sentido nada, como esto es mi vida Ella me descontrola, no estamos a solas Cuando yo siento eso, es su alma y me retaña Yo lo visito Ahora levanten la mano arriba Todos los varones, todos los varones Todos a los que les gustan los homosexuales Con las manos arriba De una que va yo me fui enamorado A todos mis panas yo los dejé botado Esta Eva me dejó impresionado Jójo verde, cabello colorado ¿Cuál es su nombre? Y me dijo listo ¿De dónde viene? Y me dijo listo Por mala suerte ya piso un miso Me di de cuenta que todo era potizo Pestaña potiza, ojo potizo, uña potiza A bello potizo y le llamaban chichorizo Lo malo fue que yo lo besé El hijo grande fue que yo lo besé Besaba bueno pero yo lo besé Y era un hombre pero yo lo besé Este cuento aquí no ha terminado Por esa Eva mira yo este robado Yo hice lío que en la calle ha quedado Dice chichorizo de mis enamorado Lo malo fue que yo lo besé El hijo grande fue que yo lo besé Me estaba bueno pero yo lo besé Y era un hombre pero yo lo besé Música Como un juego de béisbol, tú no estás pa'o, ni hay necesidad de cantarte pa'o, como una pelea que es el primer round, darte la vuelta baby, turn around. Walter, DJ Proje. Sé que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, dame la vuelta, dame la vuelta. Sé que estás ahí, como bailas así, te quiero pedir, dame la vuelta, dame la vuelta. Si no baila, tienes miedo, si no baila, tienes miedo, si no baila. Si no baila, tienes miedo, si no baila, tienes miedo, si no baila. Atención, atención, agradece a todos los copiones, envidiosos, criticones y chismosos, andar al medio de la pista porque comenzaremos con la prueba de sonido. Repite, repite, a todos los chismosos, envidiosos, copiones y criticones porque comenzaremos con la prueba de sonido. Uno, uno, dos, dos, tres. Un saludo. One, two, tres. Imponiendo su estilo DJ Project Walter Mascatela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix Llegó Silvestre, también vino Gabi, pero ha sido falta un rato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Agachadita, 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 ya le gusta agachadita Agachadita, 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 ya lo baila así Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar Pero cuando sale a bailar, pocos quieren que mueva las caderas Y después no la pueden parar, porque ella lo baila así Agachadita, 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 ya le gusta agachadita Agachadita, 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 ya lo baila así Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita Que menea, menea la colita, y no para de bailar Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una de la vuelta, meneando la pera Una mano en la espalda, la otra en el piso Una de la vuelta, meneando la pera Yo no tengo aguardiente en mi sistema Nadie sabe, ni te dejo, te espero Eso es lo que hable, soy el más pimpiado Vidao, it's in shout, cuidado We didn't get down right now, no get out Y si el baile no te asusta, te quiero ver meneando esa fruta Baby girl, are you ready to go? Thanks for letting me know Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una de la vuelta, meneando la pera Una mano en la espalda, otra mano en el piso Una de la vuelta, meneando la pera Tu suegra No, 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 DJ, así no La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo La suegra está contenta, hoy es su cumpleaños Y como ella es tan buena, le llevo su regalo Ay, qué linda es mi suegra Pa' mí es como una madre Pero Dios me perdona Es una Mentira, suegrita, yo te quiero Menejito ¿Y qué te parece? A ver, levanta la mano lo que quieran, la suegra Bueno, vamos a dedicarle este corito a todas ellas Que dice así, a la cuenta de cuatro, ¿ok? Un, dos, tres, y... Que viva la suegra Pero donde yo no pueda verla Ay, qué linda es mi suegra Provoca mandarla para Viena Voy a prenderle vela a Santa Rosalía Para que me proteja de mi suegra noche y día Y le haré una promesa a todos y todos los santos Que le pongan voz alfa, que mi suegra no hable tanto Una bulla a los vagos, los vagos Hay un montón Yo no soy neoliberal, tampoco soy comunista Solo soy un mamarracho que se la tira de artista Quisieron etiquetarme buscando politizarme Entre marcha y contramarcha para poder pisotearme Ya he tocado el fondo Por eso respondo Ya he tocado el fondo Por eso les digo así Yo mejor me voy Me largo de aquí Me van a encontrar Muerto en Choroni Yo mejor me voy Me largo de aquí Me van a encontrar Muerto en Choroni Porque no soy de derecha Porque no soy de la izquierda Porque todos tus problemas a mi me saben No soy de derecha Tampoco soy de la izquierda Porque toda tu pelea Te lo juro que me enferma Birra Yo lo que quiero es una birra Yo lo que quiero es tomar Sin pagar Y a cuantos de ustedes les gustan las birras Birra Birra Yo lo que quiero es una birra Yo lo que quiero es tomar Sin pagar Y dale maraca, 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 maraca Y dale 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 maraca, maraca, maraca ¡Uff! A ver mi vida Flecha de las piernas Padriguita adentro Y postes afuera Y ahora mételo Sácalo Mételo Mételo dos veces Sácalo dos veces Mételo cinco veces Y ahora la llapa Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Sácalo Mételo Cintura Hey que tal Dale cintura negro ¡Dale Cintura! ¡Dale Cintura! ¡Dale Cintura! ¡Dale Cintura! ¡Vera mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! Ok, público, enciendan los yesqueros y canten este tema Cierra los ojos bien ¿Qué pasó? No veo yesqueros Para que estés a mi lado Bebes en mi acaricia y me des tu calor Ay, cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu padre y tu madre Dicen que yo soy un maleante Yo la canto mejor Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Para que estés a mi lado Bebes en mi acaricia y me des tu calor Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maleante de la calle Pero que están equivocados No saben lo que dicen Están confundidos Yo no soy lo que dicen Yo no soy maleante Yo no soy maleante Tú sabes muy bien que yo Que yo quiero amarte No llores No sueltes una lágrima No te pongas triste que me rompe mi alma Por siempre yo te amaré Y en busca de ti yo siempre ya estaré Por siempre yo te amaré Y en busca de ti yo siempre ya estaré Tu pum pum mami mami no me van a matar Tu pum pum mami mami no me van a matar Tu pum pum mami mami no me van a matar Tu pum pum mami mami no me van a matar Tu pum pum mami mami no me van a matar Tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general Digo que jala para adelante, digo jala para atrás Tu pum pum, digo se va a estirar Digo todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrá que castigar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Tu pum pum, mami, mami, no me van matar Con las dos chicas que les gustan firmar Viene para el baile, se ya no quiere bailar Conmigo, amigo, si no lleva un collar Él no maneja ningún onda a cara Y la cerveza no le puede comprar Digo todo lo que quiere es un pasito pa' gozar Porque del baile no la puede sacar Y a su casa no la puede llevar Son en una esquina se empiezan a meñar Y de repente tu logo ya es criterio Una liba de cadera en escalera Dos libas de cadera en escalera Tres libas de cadera en escalera Tu la tienes toda por eso te ves buena Digo corazón que tu te ves bien buena Digo mi amor que tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Bien, bien buena, tu te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te pido quea Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más, más fea Vamos a eliminar a la más, más fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta así que te ves buena Enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena, buena, buena ¿Dónde están los chavistas? ¡Una bulla! Pueblo, no hay referéndum No hay nada Hay una sola cosa Yo me voy en el 2025 Me equivoqué 21, 25 Y a ustedes Y a todos ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo, palo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Pueblo mismo de esta República Bolivariana! No hay referéndum Yo me voy en el 2025 ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo! ¡Palo por ese culo para todos! ¡Palo por ese culo! ¿Dónde están los de la oposición? ¡Una bulla! Tú cuentas conmigo Como siempre Estamos en tu corazón Hoy el compromiso Eres más fuerte En Radio Caracas Televisión Ahora Una bulla Los que apoyan La Vinotinto Ahora es lo mismo Pero distinto Estamos todos con La Vinotinto De nuevo con el coro Todos desde arriba Con La Vinotinto ¡Que viva, que viva! La Vinotinto ¡Que viva, que viva! La Vinotinto La Vinotinto ¡Viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva, que viva! Este grito no se va a callar ¡Ponte a cantar! Ahora bailamos al estilo de los ochenta Recordando aquellos tiempos ¡Walter, DJ's Project! ¡Viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva, que viva, que viva! ¡Viva, que viva, 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 que ¡Gracias! 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 ¿Y qué quiere el lindo gatito? ¡La gente de los leones del Caracas! ¡Gracias! 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 ¡Que entren los tambores! ¡La fiesta ya se prendió! ¡Los tambores están sonando! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que llorar, no hay que llorar, porque la vida es carnaval, que es más de yo vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, porque la vida es carnaval, y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, porque la vida es carnaval, que es más de yo vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, porque la vida es carnaval, y las penas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, porque la vida es carnaval, y las penas se van cantando.